¡Suscríbete! ¡Los ecos del infierno! Ya comenzamos Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club y nos vamos rápidamente para ver lo que sucedió en nuestra última firma de autógrafos de este Apertura 2019. ¡Suscríbete al canal! Sí, me siento muy bien, siempre es mucho gusto venir aquí a retribuir el cariño que tenemos, todas las partidas que hacemos en casa y fuera también, está especial, está bonito y vamos a continuar con esta tarde. Sí, somos Diablos, somos Rojos, siempre. No, la verdad siempre va a ser un placer compartir con Lincha, es más, pues son los que nos apoyan todos los días domingos en el estadio y pues para mí es un gusto estar con ellos. Bueno, no alcanzamos nada, pero queremos cerrar de la mejor manera, pues por nosotros, por el orgullo, por Lincha, pues vamos a hacer un excelente partido, diría yo. Lo que tenemos es ganar y bueno, pensar ya en el próximo torneo que empezar desde cero con todo. Muy contento, ¿no? Gracias a toda esa afición que siempre está con nosotros en las buenas y en las malas y bueno, el torneo que viene va a ser el nuestro, el torneo que vamos a sacar todo, ¿no? Toda la casta, todo eso que dejamos de hacer este torneo, bueno, el siguiente torneo con todo, ¿no? El torneo que viene vamos a estar más fuertes, más comprometidos con todos, ¿no? Tanto con la afición, con el equipo, que la verdad que tenemos todo, ¿no? Este, tenemos que aprovechar todo, todas las oportunidades que nos dan y bueno, a cerrar bien, ¿no? En Casiunia le vamos a Toluca. ¡Siempre a Diablos! No se vayan, en un momento estamos de regreso en Diablos Rojos TV, programa oficial del Toluca Football Club. No se vayan, en un momento estamos de regreso en Diablos Rojos TV. Era un buen, magnífico equipo el que teníamos. Tiene otra más aquí, a ver si la aprovecha y ¡ole! Antes se jugaba por esto, ¿sí? Por el corazón y por el escudo que tenías. Pues el otro nos lo echamos, nos lo aventamos, ¿por qué no? Como baño de sidra en Toluca. Toluca se baño de sidra. ¿Qué tal, Benton? ¡Órale, súbanse! ¡Pero me ayudan con las cajas! ¡Gracias! 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 Escarlata mueve Santos por conducto de Adrián Lozano. Este es el arranque de la primera etapa de verde y blanco. El cuadro lagunero cuando viene la recuperación por parte de Gastón Sauro. El apoyo rápido para Alfredo Talavera. Extiende por derecha el marcaje férreo por parte de Eric Castillo. Ya recuperó Castillo. Apertura por izquierda. Arrancona del escuadra visitante. Centro caliente. Esparagol. Tiro. Gran cobertura. Por parte de Sauro. Balón que se pasea por toda el área penal. Es el arranque de la primera fase. Cambio de juego. Tocó Rivas. Juega en apertura para el derrotador de la izquierda. Aquí la alternativa para Castillo. Revolotea dos a la marcación. Centro. Rebote para córner. Anticipó perfecto Gastón Sauro. Lanzamiento para Rodrigo Salinas. Mira a su alrededor. Saca centro caliente. El rebote puntual hasta la zona de la frontera del área. William prepara. Tiro. Otra vez para la muralla. Contraataque. Gran primera vital. Tres cuartas partes del rectángulo. Toque filtrado. Muy largo. Autor del toque. Diego Valdés. Pero se marca foul. En la entrada del área. Al césped. Raúl Rimero. Tiro. Tiro. Diego Valdés. Al ángulo. Superior de la izquierda. Contesta el toluca. Antonio Ríos. Hoy como titular indiscutible. Juega para el último carril. Toca de primera intención. Ríos. Apertura. Zona del corredor. Aquí el recorte. Cabezazo. Gol. 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 Maligno. Centro de Salinas. Gran cabezazo. Dorsal nueve. Emanuel Giglotti. Para colocar. Ahora el marcador. Uno contra uno. Otra vez. El conjunto. Escarlata. William Da Silva. Toque muy prolongado. Fácil para el arquero. Dorsal veintiocho. Carlos Acevedo. Intentona. Cendro de la izquierda. Bajo la pelota. Richard Ruiz. Caracolea. Callejón del área. ¿Quién puede con Ruiz? Tocelateral. Bombazo. Aquí el contrarremate. Pelota que se va. Apenas desviada. En un intento con parte externa del zapato. Vean la maniobra. Entre tres. Y pudo pasar Richard Ruiz. Intento de Rigonato. Y ese contrarremate. Para la vigilancia del arquero Carlos Acevedo. Muy buena e intensa primera fase. Despeje largo. Largo. Balón peinado. Allá va el cuadro lagunero. El toque por parte de Lozano. Ahora Castillo. Cara del gatillo. Muy arriba. A la zona. De las gradas. Saca de puerta. Da Silva. Gira Da Silva. Entrega para Rigonato. Achica el arquero. Se le acaba ya. El campo de juego. A Pedro. A Alexis Canelo. Una vez más la jugada. Con mucha visión. Toque por parte de Rigonato. Y aquí largo el autopase. El auxiliar. José Manuel Cruz Alta. Dirige en Forza Fuerza de Toluca. Desde el 2015. Centro templado. Mala entrega del balón. Cuidado con William. Ya se escapó Da Silva. Tiro. Gol. Gol. De los Diablos. Se escapó Da Silva. Y coloca el marcador. Dos para Toluca. Uno. Santos. De la Comarca Lagunera. Treinta minutos. En la primera etapa. Vaya forma de resolver. Sobre la salida por parte del arquero. Carlos Acevedo. Triunfo para la escuadra. Maligna. Saca lateral. Muy largo. Muy elevado. Allá pelea. Lozano. Balón rebotado. Centro caliente. Que dice el árbitro. Tan solo. El saque de portería. Salinas. Ahora Ríos. Mira a su alrededor. Juega para William. Disparo por encima. Se animó. En esa jugada. William Da Silva. Proyecta Arteaga. Filo del área. Centro de Castillo. Es para gol. Tiro. Gol. Gol. Lagunero. Edgar. Gámez. Al minuto treinta y seis. En la primera fase. Dos que marcan. Valdés. Extiende ahora para Castillo. Sigue Castillo. Toque lateral. Aquí el bombazo. Recuesta. Perfecto. Alfredo Talavera. Parte izquierda. Mueve la escuadra. Verde y blanca. Centro que revienta ahora. Richard Ruiz. Intento de contragolpe. Se acaba ahora. La primera fase. Segunda etapa. Al estilo de Diablos Rojos TV. Tocó William Da Silva. Atrás ahora el Cuidavallas. Capitán Alfredo Talavera. Despeje largo. Perfil de la derecha. A la recuperación por parte del conjunto lagunero. Rápido contraataque. Rivero al césped. Se marca. Foul. Foul. Límite es el área. Tiro libre. Prepara Valdés. Escala de Castillo. Rebota en la barrera. Contra remate. Cerca. Paso de Lobús. Rasurando. El palo de la derecha. Salinas. Tocó de frentazo. Intenta ahora de media vuelta por parte del conjunto. Rocco, Giovanni y León. Tiro. Portero. Se extiende Acevedo. Y manda la pelota para tirar de esquina. Por la ruta de la derecha. Gran salvada por parte del propio Carlos Acevedo. El auxiliar Miguel Almazán es el timonel de Toluca. Categoría sub-15. Todo el último carril de la izquierda. Pieda Ríos. El troc lateral para el número 15. Contención que dispara por encima nada más. Cambio maligno. Se va Emmanuel Gigliotti. Entra Adrián Mora. Y a la cancha Luis Hernández. Quien tomó el lugar de Giovanni León. Toque de primera. Adrián Mora. Juega para el vértice del área. Buen intento. Nada. Por poco el gol. Camisa 25. Pedro. Alexis Canelo. El preparador físico. Gabriel Sierra. Labora en el Toluca. Categoría sub-20. Ráfaga por Terazo. Talavera para córner. Por derecha. Choque. De ahí de vuelta. De ahí ven continuo. Perfora Arteaga. Gran otro pase. Le da la ventaja. Saca centro. Toque lateral. Bombazo. Nada. Vaya riflazo. Atento Talavera. Cabezazo. Otra vez Talavera. Espérico para tiros de esquina. Se multiplica ahora Toluca. Emberta guardia. Serie de gambetas. Centro. Perfil derecho. Remate sin problemas ahora para el arquero del escuadro mexiquense. Contragolpe. Máxima rapidez. Dentro del área. Pelea Aguirre. Serie de regates. Intento en el lateral. Tiro muy por encima. Y no hay peligro contra Talavera. Dos por dos el marcador. Buen encuentro de balompié. Edgar Gámez. Impulsa por izquierda. Arteaga que levanta el esférico. Rompe la retaguardia del cuadro infernal. Y en ese instante. Se acabó. Se acabó. Se acabó. La segunda fase. Culmina así para Toluca. El torneo. Apertura. Dos mil diecinueve. Con el marcador. Toluca dos. Santos. Dos goles. Reacciones. En el de Meso 10. Primeramente fue un orgullo. Nosotros estamos aquí en la institución. La verdad nos dan este compromiso. Y la verdad fueron 11 sesiones muy buenas con los muchachos. Y bueno, disfrutarlo porque sabíamos que no era fácil. También venía líder. Y aunque metió a algunos de suplentes, sabíamos su forma de jugar. Y no más agradecerle a los muchachos lo que se hizo. Sí, lógicamente un gol tempranero. Pero se repuso hacia eso. La verdad que emocionado. Tranquilo. Me ha tocado estar de auxiliar también en varias categorías. Y haberlo disfrutado. Y la verdad que los muchachos mostraron una buena disposición en estos 11 días que trabajaron con nosotros. Y eso nos dio la tranquilidad para estar disfrutando el momento. Y pues bueno, no se logró el objetivo, pero un empate también fue bueno. Un año muy triste. De verdad, un año donde no pudimos reflejar el Toluca de la gran historia que tiene. Y nos hacemos responsables. Más que nada, siempre he dicho, vuelvo a reafirmarlo. Nos contrataron para poder hacer las cosas de una manera diferente. No se pudo. Se queda pues nada más la tristeza de no haber logrado las metas que nos pusieron. Pero hay muchas cosas que pensar, reflexionar. Pues uno y lo demás de los compañeros para que no vuelva a pasar. Porque eso no se lo permite en un club como Toluca. Uno busca echar ganas y hacer lo mejor siempre. Al fin del cabo, pues contento por el gol. Por el otro lado, frustrado por no haber ganado en nuestra casa, en nuestra cancha. Pero una alegría pues a medias, por decirlo así. Es siempre bueno, siempre padre anotar goles. Pero se sabe mejor cuando viene el triunfo junto. Y hoy no fue lo que pasó. Sí, sí, la verdad que bueno, intentamos cerrar con la mejor imagen posible. Lamentablemente se arrancó bien. En el segundo tiempo ya con la expulsión, hoy por hoy el fútbol hay mucha diferencia con uno a menos. Pero bueno, mis compañeros hicieron un esfuerzo muy importante. No sufrieron tanto. Con la pelota lo noté bastante bien. Y nada, ¿qué va a ser? Un trago amargo. No pudimos ganar el último partido local. Pero hay que seguir, hay que seguir. Estamos en un club importante y no podemos caernos en este momento. Sí, sí, un año difícil. Difícil porque bueno, como dije antes, un club importante que está acostumbrado a estar ahí casi siempre entrando a la liguilla. Y nos costó. Pero bueno, como dije antes, el fútbol es así. Nadie te regala nada. Y si no estás lúcido y firme en lo que uno hace, sufrís. Nada. Intentamos hacerlo mejor. Ahora pensar en este receso, en cada uno hacer su autocrítica, en qué hizo las cosas bien, en qué falló. Y bueno, estar preparado para lo que venga, que bueno, pueden pasar muchas cosas, así que hay que estar atento. En un momento estamos de regreso en Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. ¡Eh! 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 El asunto es ganar. El asunto es ganar. El asunto es ganar. No hay más. La consigna de él, la cuestión es ganar. Todos atacar todo el defendedor. Entramos en la pelota. Entramos en la pelota. El asunto es ganar. Y nosotros vamos a ganar. Siempre que metamos un gol va a ser difícil que nos anoten. Tiene el centro, el moreno estupillante. Vean ustedes el cabezazo. ¡Gol! El darle un centro ahí tardó de una belleza porque sabíamos de ganar arriba y de la ponía. Somos campeones. Prepárense porque somos campeones. Se acaba de coronar el Toluca en una campaña que resulta brillante. En México existen malinchistas. Los que piensan que lo de acá no es tan bueno como lo de afuera. Pero echemosle un ojo allá afuera. En Alemania un mexicano hace gritar a todo un pueblo. Gritos que se escuchan hasta China. Porque hasta en China fuimos mejores. En lo que ellos son mejores. Incluso hasta acá llegó un mexicano. Así que empieza a creer que lo mejor sale de ahí. De nuestra tierra. De un proceso de elaboración que toma el doble de tiempo. Y conquista en más de 180 países. Quítate ese malinchismo y dale la bienvenida al bieninchismo. Corona. Somos casi 8 mil millones de seres humanos. Durante nuestras vidas en promedio conoceremos a 80 mil de estas personas. Daremos un millón de pasos juntos. Desharemos hasta por 20 mil 160 minutos. Cada año nacerán 135 millones de seres humanos. Que serán el destino de alguien más. Aeroméxico presenta. Personas que son destinos. Visita personas que son destinos.com Y descubre cómo personalizar tu viaje hacia la persona que más quieres. Aeroméxico. La línea que nos une. Que bueno que continúan con nosotros. Estás en Diablos Rojos TV. El programa oficial del Toluca Fútbol Club. Subimos Diablo Fan. La historia de Humberto a continuación. Me llamo Humberto Morales Gutiérrez. Vengo de Tarasquillo. Le voy al Toluca. Porque usted es el mejor equipo del mundo. Son muy apasionados. Tengo de cuenta que si no tiene el balón en Toluca. Como que me entran unos nervios. Pero feos. O sea como que quisiera meterme yo a jugar. Pegarle al balón. Mandar los centros. Porque cuando manda los centros. Como que me desespero. O sea cuando no cansan el balón. Yo quisiera estar adentro de. Me gustaría a mí que el Toluca. Fuera por la onceava estrella. O sea que tuviera ese campeonato que necesita la afición. Mi papá le iba al Toluca. Pero el día. El día se murió. Ya se me adelantó. Tengo bonitos recuerdos de él. Y él cuando yo estaba chiquito. Mi papá. Me iba a traer aquí a Metepec. Y no nos dimos con la. Con los campos. Y ese día ya no pude ir. Y ya. Pues dije un día se me va a conceder. Pero yo nunca me imaginaba que era. Ahorita. Me gusta muchísimo el fútbol. Mucho, mucho, mucho. A mí por mí. Fuera yo viviera en el campo. Mi sueño era. Pisar la cancha del NEMS U10. Y sacarme fotos con los jugadores. Sacarme. Es que me regalaran su firma y todo. Y una playera. A veces Dios. Acomoda. Las cosas. Como tienen que ser. A mí me invitó. A vivir mi sueño. El profe. José Manuel Cruz Alta. Y cuando yo llegué a la bombonera. Y que vi a la muchacha. Dije. No, no, no. O sea. Como le quisiera decir. No me la creía. En ese momento. Y ya cuando voy. Cuando iba a entrar en la bombonera. Dije. Si es mi sueño en realidad. O lo estoy viviendo. O nada más. Es un sueño. O sea. Fallo. Yo hasta cuando. Estaban calentando. Yo quería entrar. A sacarme fotos con ellos. Que me enfermaran mis playeras. Que me regalaran un balón. O sea. Yo quería hacer todo eso. En un solo instante. Me puse muy tenso. Cuando metió el primer gol en el Santos. Dije. No. Ya. Ya ganó el Santos. O sea. Y cuando metió el gol en el. ¿Cómo se llama el jugador? Ay. Dije. Dije. Pues va a ganar el. Talucas. ¡Vamos! ¡Vamos! Grité muchísimo. Grité mucho. Me puse muy nervioso. Como que yo me quería meter. Como que yo me quería meter. Como que yo me quería meter a jugar. Y pues empató. Iba ganando el Toluca de Asuna. Y de momento empata el Santos. Y pues dije. No. No puede ser que empate. Pero yo siento que ahora la temporada que viene. Primero Dios. Yo siento que sí la va. Que va a jugar bien el Toluca. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo va? Muy bien. Sí. ¿Cómo va todo? Estoy feliz. Feliz. Así es. Hay que estar feliz. Me dio muchísima alegría. Mucha. Estaba contento. Y pues nunca me imaginaba ese momento que me iban a firmar mis playeras. O sea, eso. Me regaló Diego Renanato. Mi playera. Bueno, su playera. Que esa va a ser como un recuerdo. Pero esa me la voy a poner. Sí. Gracias. Muchas gracias. 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 Me la regaló Talavera. Que esa no va a ser para mí. Se la voy a dar a mi primo. Y también Cruz Alda me trató súper bien. Nunca me imaginaba que iba a firmarme en mi playera. Y muchísimas gracias de que se me cumplió mi sueño. El momento que yo entré a la cancha dije, no es cierto, no. Pues me dicen, ahorita lo que estoy viviendo aquí no es cierto. Fue un día muy, muy especial para mí. Y como quisiera que mi papá estuviera conmigo en este momento bonito. Pero, pues, no se puede. Muy contento y con mucha felicidad de transmitirle a mis amigos lo que yo viví ahorita. Muchas gracias a los Diablos Rojos. Y muchísimas gracias que se me cumplió mi sueño en este momento muy especial para mí. Con los Diablos hasta el infierno. Si tú quieres ser un Diablofan, escríbenos a Diablofan arroba tolucafc.com Y cuéntanos tu historia. No se vayan. Enseguida regresamos a Diablos Rojos TV, programa oficial del Toluca Fútbol Club. Me topé con un extraordinario grupo de jugadores que me permitieron soñar, a veces hasta despierto. Profumeza siempre nos decía de que de repente podíamos recibir goles, pero que si queríamos ganar, tenemos que hacer más que el rival. Entonces... Pelota para Bundy, solo... ¡Gol! ¡Beljardoso! Un día donde no fueron campeones los 11 o los 3 campeones, fue Toluca. Uno sabe, ¿no?, qué pasa en los penales. Listo, que instante, viene Estrada, tiro, lo pagó, Toluca el campeón. El torneo del 2000, que quedamos campeón, fue un torneo espectacular para todos los que estábamos dentro de ese plantel. Todos los televisores ofrecen calidad de imagen, pero nunca mencionan lo más importante, el color negro. Revela los detalles ocultos de la naturaleza. Extrae la riqueza de cada color. Y muestra los misterios de la vida. Con millones de pixeles de autoiluminación, solo los televisores OLED producen el negro perfecto. Obteniendo el verdadero color negro, ahora todos los colores del mundo se vuelven asombrosamente vivos y claros. Solo el negro perfecto crea colores perfectos. Cuando quieras darte por vencido, recuerda de dónde vienes. Recuerda lo que nos hace grandes. Nosotros no vencemos a los demonios. Nos aliamos con ellos. Para nosotros la mejor parte es el desafío. Es cruzar por lo más difícil. Aunque el cuerpo diga ya no más. Porque el alma es más fuerte que el cuerpo. ¿Crees que puedes vencernos? Somos una historia de más de 100 años. Somos 10 estrellas y muchas almas dejadas en la cancha. Para nosotros el frío no existe. El infierno está a 2.600 metros y sus puertas se abren a mediodía. Disciplina, trabajo, pasión. La vida no es competir contra otros, sino competir contra nosotros mismos. El dolor es solo un momento, pero la grandeza es para siempre. ¿Qué tan duro puede ser si venimos del infierno? Somos el Toluca. Los mexicanos siempre mezclamos ingredientes para crear sabores nuevos. Y así hacerlos nuestros. Tan nuestros que cada vez que los probamos nos explota el corazón. Laala presenta Sabores de México. ¿Ya los probaste? Entramos a la recta final de Diablos Rojos TV, programa oficial del Toluca Fútbol Club. Y cerramos con broche de oro. Recordando nuestra historia con orgullo y tradición. Vinieron seis meses hermosos, seis meses muy buenos, que no lo pudimos coronar con un campeonato, pero en lo personal y en lo grupal fue fantástico. Es algo que imagino que todos nos reprocharemos de por vida. Era una final que teníamos todo para ganarla. Habíamos empatado de visitante, teníamos igual a favor de local. Y que te dé vuelta el partido, cualquier equipo es duro. Y si es Chivas como uno de los rivales más importantes en el país, indudablemente peor todavía. Así que es una final que nos duele y que quedará la marca para toda la vida de esa final. Luego ya vino Pekerman, que también hice lo mismo con Pekerman. Nos fuimos a buscarlo allá a Sudamérica, a su natal, Buenos Aires. Sí, bueno, yo llegué con José. Me tocó estar el primer torneo. Quedamos eliminados en cuartos de final y bueno, ahí José tomó la decisión de no continuar. Y bueno, José venía preparando ya un poco el tema de juveniles. Había armado un selectivo, de los cuales después han estado en el primer equipo y han sido jugadores importantes dentro de los títulos. Dentro de ellos estaba Toño Ríos, el Conejo Grisuela, el Ernesto Calderón. Entonces ya se venía trabajando un poco con jugadores del club, de inferiores. Entonces creo que en esa etapa José dejó una buena base y vino Chepo. Haciendo el ensarapado fuimos a ir a platicar con el Chepo porque lo quería Cruz Azul y lo quería no sé. Había dos, tres equipos y me cayó muy bien porque me dijo usted me dice rana y yo salto. Un dicho así me dijo. Me tocó ser campeón en este estadio y quiero volver a ser campeón en este estadio. Y seguramente tendremos bastantes logros por la calidad humana y profesional que hay en la institución. Chepo también tuvo a bien de ser un gran arquitecto. Entonces que él, si bien no modifica toda la estructura, él la amplía. Y yo creo que también fue muy importante que él desde el primer día también puso las cosas muy en claro lo que íbamos a hacer. Se formó también nuevamente un buen grupo, manteniendo una base y unos referentes muy importantes que hasta la fecha lo siguen siendo en el equipo. Cuando llegó, también él me pudo nombrar capitán y eso para mí es algo que no lo voy a olvidar porque estando jugadores de la talla de Sinha, Cristante, Romagnoli que ya estaba en ese torneo también, Mium Mancilla, ser capitán de este equipo para mí fue un sueño muy grande. Chepo es un tipo muy preparado, un tipo que no solamente ve lo de la cancha, está viendo muchos detallitos que a la vez mucha gente no se da cuenta fuera de ella. Vino y nos convenció de una. O sea, no hubo necesidad de esperar a ver qué iba a pasar. Él traía muy bien ya su sistema, su forma de juego, su convencimiento al jugador y bueno, la verdad que nos convenció de arranque. Es exigente el Chepo, muy exigente, muy aferrado a su sistema, muy consistente. O sea, él siempre nos decía hay que meterle, hay que darle para adelante, hay que trabajar bien. La mentalidad de Chepo también era muy competitiva, quería siempre estar en los primeros lugares, ganar. Y bueno, nos fue inculcando eso a todos y bueno, la verdad que se formó un grupo muy fuerte, muy unido, alegre y que tiramos todo para el mismo lado. Bueno, al inicio nos costó mucho trabajo, el equipo no empezó bien, empezamos con ciertos altibajos, llevamos pocos puntos. Sí, nos costó, nos costó, veníamos de, no perdíamos, pero teníamos muchos empates, entonces, por ahí recuerdo que con Santos, de hecho, teníamos que ganar, teníamos que ganar y Chepo tenía un ultimátum, entonces, de ahí empezamos a ganar, nos empezamos a enfilar y creo que fue una temporada muy buena para el grupo, poco a poco fue agarrando, fuimos embonándonos todos, Mancilla empezó a tener un muy buen torneo, el mismo ciña. Llegar de liga de ascenso a Toluca y el primer torneo quedar campeón con el equipo y quedar campeón goleador también fue una de las cosas que más me marcó. Así es, viene a Mauri, la pide Mancilla, ya la tiene Mancilla, jugó para ciña, Mancilla, solo, solo gol. Se jugó bien, se tuvo al goleador del torneo, fuimos en la valla menos vencida, empatamos o alcanzamos récords que ni siquiera nosotros íbamos por ellos. Ahí está la manta que saca la perra para decirle a Cristante gracias y tiene mucha razón. Cuando ves que el equipo empieza a ganar, que se empieza a ver más sólido, adquiere mayor confianza, te das cuenta que puedes llegar hasta lo último, hasta ser campeón. Hicimos un partido de ida por nota, es un gran partido allá en el azul. ganamos 2-0 en el azul, donde me tocó por también hacer un gol y donde la afición creía que el partido estaba ya ganado y al final se nos complica. de tener el título ya prácticamente cerrado, de que habíamos hecho un partido tan importante, un muy buen partido en el estadio azul con una ventaja de 2-0, venir aquí y faltando 25, 30 minutos se nos viniera todo abajo, fue un golpe duro en ese momento. Villaluz control, Villaluz dentro del área, saca otro centro, el remate de Ceballos, la pelota está en el fondo, Cruz Azul vive, Cruz Azul está dentro, llegó, llegó Vela y le empujó. Hubo ahí muchos aspectos que fueron fundamentales para ese partido y obviamente Cruz Azul contaban, obviamente tenían un cuadro muy bueno y muy potente y jugaron bien, esa fue la realidad. ¡Qué partidazo vieron! ¡Cabezazo! ¡Col! ¡Col! ¡Dulogó! ¡Col! ¡Col! Cruz Azul nos logra empatar en el global, se alarga esos tiempos extras dificilísimos, una tensión enorme. Y ya después ya no nos alcanzó para revertir ahí en lo del partido, ya que fue que nos unimos a penales. ¡Col! ¡Col! ¡Empea de Carrera dispara! ¡Esa es escakable! ¡El actor prepara junto al juego! ¡Col! ¡Col! ¡Viene! ¡Col! ¡Dispara a la Beyasan valle! ¡Col! ¡Col! ¡La República viene sabá! ¡Col! Listo Yosgar Llego por el centro y adentro Borrego Borrego Gol Esquivel de derecha En carrera otra vez por el centro Yosgar se está precipitando El instante baila Beltrán tiro Gol Allá va Mancilla Allá va el chileno Lo metió Lo metió El batazo de García Prepara Apunta a fuego Gol Con potencia En carrera Dispara Bien Muy bien Con toque Contra Viene Ludo Gol Y todavía en la decisión de los penales Nadie fallaba Todo el mundo hasta que Bueno se dio el penal que le pega en la espalda Al arquero y se mete Entonces todo eso lo hizo muy expectante Muy atractivo para el aficionado Yo no observo cuando le pega a Yosgar en la espalda O sea yo veo que pega en el travesaño entra Pues yo me voy con que digo pues gol no Ya cuando veo la repetición Que me empiezan a decir No le pegó en la espalda y eso Ya que empecé a ver y dije Ay caray pues sí Sí estuvo realmente cardíaco eso Sabíamos de que iba a ser difícil Pero teníamos mucha confianza en Hernán Un gran arquero Este nos daba mucha confianza Sabemos que iba a parar una y así fue Vela un jugador joven Venía a patear una pelota que iba a pesar una tonelada Era el penal que podía dar la definición Fui muy decidido porque sabía que le iba a pegar fuerte Ese sufrimiento Esa desesperación en el campo En los tiempos estos y en los penales Lo culminas con disfrutando lo doble Porque pues fue sufrido el campeonato Claro García lo comentaba Ya le caen centros a Cristante Callaba buscando Que hubo con Cristantes Entre que tropieza se cae Le dan embucha en Ana y Nenepi Lo tocan Infracción Él intenta zafar rápidamente la pierna izquierda Intenta hasta rotarla Aquí el problema es que el peso del cuerpo va hacia atrás Y la rodilla se le queda clavada Por la punta del pie Seguramente se lastimó No sé si los ligamentos Era el segundo partido que yo jugaba con Toluca Y da la mala suerte que se lesiona Hernán Pero tuvieron la fortuna de que apareció un monstruo Dentro del arco Que lo es Alfredo Que lo ha dejado demostrado desde que entró Hasta el día de hoy El fútbol muchas veces da sorpresas Oportunidades pocas Pero sorpresas te puede dar muchas Entonces esta fue una sorpresa Y se combinó con una oportunidad Que sin duda la tenía que aprovechar Es un tipo muy preparado Un tipo que todos los días lo vemos trabajar Y es una alegría verlo hacerlo Porque lo hace con mucha dedicación Con mucho respeto a lo que hace dentro de la cancha Llega Tala Se va a Paulo Viene Diego Navaretti Que se pudo también incorporar muy bien Se sigue trabajando con la base del equipo Jugadores jóvenes también que suben Se sigue trabajando y pensando Para lograr otro título para Toluca Así que se sigue trabajando Lo arrancamos bien Empezamos como Medio tambaleando Ahí le gritaron a Chepo que fuera Todos Incluso a nosotros Nos gritaban que Tenemos que poner más fuerza Más huevos Tenemos que trabajar mejor Tuvimos la fortuna de haber visto las críticas de cerca Y creo que eso nos hizo dar un poquito de orgullo personal Para tratar de sacar adelante la situación Nos costó mucho Pero igual llegamos Llegamos embalados Llegamos en confianza Pero con la experiencia del Chepo Supo manejar bastante bien al grupo La verdad que el equipo Fue muy constante Sí, empezó un poco lento Pero fue muy constante Y Chepo siempre Nos dio la confianza Te repito Sabíamos de lo exigente que es Pero pues sabíamos que era así Porque es un ganador Y eso nos iba inculcando Y se reflejó Llegamos bien a la liguilla Llegamos fuerte Llegamos convencidos de que podíamos ganarla Y también la disigencia que teníamos de arriba Del senado Valentín Que decía que el 10 tenía que ser nuestro Y ahorita recordando Que todos querían ganar Que todos estaban metidos Que todos querían ser parte de esa historia Y así se dio Y así se combinaron las cosas Me acuerdo un gol en semifinal Contra Pachuca Con un gol hasta me sentí Yo con más confianza De llegar a final Y bueno De ganarla Fue una final muy tensa Muy cardíaca Y hasta más que la primera Porque ya se La verdad Muchos lo veían A Santos campeón Y tuvimos ahí La picardía de nuestro capitán Que era Que era Ana Elson Que el enano Bueno Se dio cuenta De que estábamos mal Y que teníamos que reaccionar Y nos hizo dar un clic A cada uno de nosotros Fue muy difícil Fue una final bastante complicada El partido de ida Fue durísimo Pasamos allá Dos Los dos Toluca tuvimos la chance Y no la concretamos También ellos tuvieron También ellos tuvieron Hablo de los 90 minutos Y aquí dice Vámonos Con Armando Archumbia Que arranca el partido Que nos dará El nuevo campeón De fútbol mexicano Desde el primer minuto Hasta el último La adrenalina Y los niveles de emoción Y de todo Estuvieron siempre Siempre a tope El tiempo extra Estuvo de nervios Porque Santos Estaba jugando bien Los penales Empezamos con Con la mala suerte Fallamos dos penales Nosotros empezamos fallando Luego Mancilla también Yo quedé un poco marcado Por haber fallado el penal Fue un título Con un sabor Un poquito amargo Por lo mismo De fallar el penal En la final A pesar de haber fallado Un par de penales El equipo estaba Con la seguridad Que podía lograrlo Cuando a lo mejor Mucha gente Ya se había salido Del estadio Ya se acabó esto El equipo estaba Con la seguridad De que podía hacerlo Porque hay que hacerlo Osvaldo lo detiene Santos Laguna Es el campeón Así que Novareti Con toda esa carga Encima Está tomando la pelota Novareti Listo Silvar Chundia Viene el tiro Gol Dramático gol El Toluca Sigue con vida De hecho De hecho cuando me toca Patear a mí Yo voy a patear Convencido Que lo voy a meter Pero cuando veo Que se la toca Dije bueno Chao Quedamos afuera Y bueno Tuvimos la fortuna De nuestro lado Le dice Chava Así así es Y viene el toro Guoso Tratando de apagar El infierno Es el gol Del título Rosario Y bueno Resucitamos Digamos ahí No falla Ya es campeón El Santos Aquí está Romagnoli Romagnoli mete Tiro Gol Del Toluca Ya el universo Estaba conspirado A nuestro favor El universo Estaba pidiendo Que fuéramos campeones El batismo El tiro Gol Lo falló Lo falló Morales Y si esto Fuera béisbol Nos vamos a extrair Es el sueño De los aficionados Es un detonante Un par de agua Es muy importante Donde la gente Volve a decir Que aquí estamos Nuevamente No se ha perdido nada Volvemos a tener Esa posibilidad Está en nosotros Es la muerte súbita Dueñas viene Con el tiro Gol Del Toluca Un del Toluca Que está muy cerca Y después Se culmina Con lo que pasa Con Talavera Toluca estaba Muerto Y ahora está Más vivo que nunca Arce Para dejar La partida igualada Si lo falla Se acabó Toluca Será campeón Arce Quiere una nueva oportunidad Para su equipo Que lo tenía todo Aquí viene el cobro De Fernando Arce Es título De lo mejor Talavera La saca El Toluca Es campeón Escuche usted Los ecos del infierno Vamos a ver Un giro De 360 grados Que nadie se lo esperaba Y ve Levantamos la 10 Eso fue todo por hoy En Diablo Rojo Este es el programa oficial Del Toluca Fútbol Club La próxima semana Aquí los esperamos Todo lo que quieran saber Sobre nuestro equipo En tolucafc.com Y en nuestras redes sociales Somos el Toluca ¡Gracias!